bienvenidos a freezados red bueno chicos ya parece que xbox se dice que está cada vez más cerca recuerda que la consola sale el 9 10 de noviembre y parece que ya microsoft está enviando la consola a los retail y a las tiendas del mundo incluso ya se filtró el primer unboxing del expo series x y fue un paisano de nuestro de nosotros un latino que lo hizo y un compatrio también un dominicano y eso no fue una persona influyente ni nada de eso parece que es un es un youtuber común y corriente porque lo que veo que tiene 30 seguidores vamos a hacer una vídeo reacción de ese box y que le hizo del series x que está dando mucho de qué hablar por algo que dijo hoy como ya vamos a hacer la vídeo reacción vamos a ponerlo ahí está esa es la a la caja la conocíamos le pongo una foto para que la vean ya la caja se conoce se parece mucho a la de la de xbox one x no hay mucha diferencia la típica caja de xbox normal como siempre tiene un terabyte de disco duro ese del series x no de series x ese es un xbox series x cuando tomó a 8 de tubos de sangre no se viene ya tu chave gracias a microsoft microsoft envió la consola si alguien lo conoce a él me tira me tira a mí o algo no sé quién es si él es un periodista de videojuegos o algo ni idea y 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 Esto es la para de las faras. Otra caja dentro de otra caja. Se ve que pesada, como la forma como la levanto. Parece que pesa mucho. Están los libros, pero se ve que pesa la consola. El control todavía compila. Una caja muy diferente, por lo menos adentro. No se parece mucho a una caja tradicional de PS4 y Xbox One. Un problema de la luz. El HDMI 2.1, que es ahorita la raza. Quintana vamos a dar. Control. Lo voy a dejar romper ahora. Hay que ver el control que no es muy diferente al de Xbox One. Se ve muy parecido. Idéntico casi. El único nuevo es el botón Shared. Que está en el medio. Pero el control se ve muy parecido. Un poco más pequeño lo noto. Lo noto un poquito más pequeño. Creo que el Deep Pad también es diferente. El control de Xbox. Tienden a usar pilas. Tu le puedes poner pilas recargables. No son integradas. Como la de PS4 y PS5 y el 3. Hay ventajas y desventajas. Hay personas que les gustan las pilas normales. O baterías normales. Que tu le puedes poner recargables. Pero hay desventajas y desventajas. Porque con la integrada de PlayStation. Si se te daña. Tiende a veces a dañarse el control. Es un problema. Y la batería como esa. Tu puedes ponerle una que se recarga. Y te duran semanas. Y el control no se descarga. Hay desventajas y desventajas. Y aquí tenemos. Aquí viene ella. El mata PlayStation. El mata PlayStation. Ahí lo dañó. Eso va a molestar a mucha gente. La guerra de consolas. Y le voy a poner ese título al video. No me ataquen. Después. Porque él lo dice ahí. En la miniatura. Este es el mata PlayStation. Se ve muy bonita la consola. Es un poquito más pequeño que PlayStation 5. Pero a mí ha habido muchas críticas. Que parece un PC. Que es una torre. Que es una nevera. Pero. El diseño del Series SX. Me gusta a mí. Me gusta esa parte de arriba de la consola. Parece como si tuviera una luz verde. Pero no. Michael dijo que eso no. No brilla ni nada. Pero. Se ve bonito. Y ahí acabó el video. Fue rápido. No creo verlo. El Amazon Video prendido. Se ve bonita la consola. Un unboxing muy corto. Para que él. Dice él que va a subir. Después del gameplay de la consola. Vamos a esperar que lo suba. Pero. Ahí vimos el unboxing del Series SX. Que va a debutar el 10 de noviembre. Ahora esperar que salga el de PlayStation 5. Que debuta el 16 de noviembre en Norteamérica. Pero me gusta como el diseño de la consola. No es tan grande como se veía en algunos. Como hacían creer en los videos. Yo lo noto. Lo veo pequeño. Es más grande que cualquier consola tradicional. Con un Xbox One. Pero. Yo creo que él se ubica en cualquier sitio. Y me gusta el diseño de la consola. Se ve una consola. Es poderosa. Un pequeño PC parece. A la vez PC. Y a la vez consola. Pero no me gusta el diseño de la consola. Como dije. Lo de ahí. Con lo de Mata PlayStation. Yo creo que se le fue la mano. Porque PlayStation. Ustedes saben que. Sony. Ganó la generación pasada. Y va a dar batalla en esta. Hay una. Los usuarios leales de PlayStation. Van a. Me iba a vender mal PlayStation. Como quiera. Pero. Este video no trata de eso. Es el. De los unboxing. El primer unboxing. Hecho por un latino. Un dominicano. No he visto. Porque lo. Lo que han hecho impresiones de la consola. Este es el primer unboxing. Sacándolo de la caja. Y todo. Eso es lo que te quería traer en el video de hoy. Vamos a esperar que. Que se haga el de PlayStation 5. Para también hacer una video reacción. Eh. Bueno. Eso fue todo. Dime en tu comentario. Que opina del unboxing. Si te gusta el diseño del Series X. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan.